...que le dieron la vuelta al mundo, pero que usted no pudo ver porque estaba en esa marcha justamente manifestando. Esa... la página web, porque no nos ha llegado acá a la redacción todavía el periódico, una... un ejemplar, ellos manejan en la página web 15 muertos y casi 100 heridos. La información que también daban los organismos de seguridad es que eran 11 confirmados y aproximadamente unos 80 y pico, 84 personas heridas que se encontraban en los hospitales. Pero, como también les habíamos informado de esos heridos, había varios de gravedad, lo que puede haber sumado la cifra de personas muertas. Y por eso quizás algunos medios de comunicación reflejan la cifra de 19 personas muertas en los acontecimientos de este jueves. Seguimos haciendo un resumen con imágenes de lo que fue este 11 de abril. Como sería una gladiatoria, que si trav u otro para dejarme en la época. Como son ellos con imágenes de este jueves. ¡Gracias! Y a esta hora tenemos a Pedro Luis Flores con más información sobre los operativos que está realizando la Policía Científica en diferentes puntos de la capital, luego que se abrió un expediente con relación a los fallecidos en los sucesos de Centro de Caracas. ¡Pedro! Buenas noches amigos de la Universidad de Globición, estamos en un edificio en la Avenida Libertador, en donde en este momento efectivos de la Policía Técnica Judicial realizan un allanamiento en la búsqueda de sospechosos por la investigación de los muertos, en la manifestación hoy cerca del Palacio de Miraflores. ¿Aprecian ustedes amigos televidentes? En este momento la movilización policial porque el sospechoso parece haber escapado justo en estos instantes en que se está realizando el allanamiento aquí en este edificio adyacente a la Avenida Libertador. Amigos televidentes, estamos captando para ustedes, registrando el momento, ven ustedes en la pantalla de Globóvisión al director de la Policía Técnica Judicial, que ahora se llama Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el doctor Miguel Dado, personalmente dirigiendo la actuación de este cuerpo en este edificio aquí en la Avenida Libertador. Reiteramos que la Policía Técnica Judicial en este allanamiento actúa con apoyo, por cierto, de la Policía Metropolitana. Reiteramos que lo que se está buscando es un sospechoso de haber participado en los disparos ocurridos hoy en la manifestación que tuvo lugar en la Avenida Bolívar y que pretendía llegar hasta el Palacio de Miraflores en protesta contra el Presidente de la República. Señor, ¿usted vive acá? Sí, pero tengo miedo, que no hay todavía esta cuerda de chavistas salvajes en la calle que vengan a agredirnos. Nosotros teníamos mucho miedo y hemos seguido teniendo mucho miedo. ¿La persona que buscan cuando ustedes hacían cacerolazos? Ese fue uno de los que estaba en el puente, como francotirador. ¿En qué puente? En el puente ese que sacaron en la televisión, que estaba con la camisa blanca altote. ¿Usted lo reconoció porque lo vio en televisión? No, él es alto, alto, con el pelo rojo. ¿Cómo lo reconoció usted? ¿Cómo lo reconoció? Porque lo vimos enseguida y nos llamaron, inclusive un amigo de mi hijo que lo ha visto aquí. Dijo, mira, ahí está tu vecino en la televisión. ¿Usted dice que él se molestaba cuando había cacerolazos? Sí, se molestaba, tiraba agua, nos insultaba, todas esas cosas. ¿Alguna vez lo amenazó con un arma de fuego usted? No, eso no, porque nosotros tratamos de mantenernos callados. ¿Usted dice que fue reconocido por vecinos cuando fue visto en un video disparando? Sí, nosotros lo reconocimos, inclusive un amigo nos llamó. ¿Kitty? ¿Y usted ha visto miembro de... Mira, me gusta la gente de la televisión, estamos en el edificio Farida, en la avenida Libertador. Esto es un allanamiento de la Policía Técnica Judicial en la búsqueda de sospechosos de haber disparado en la manifestación en la cual murieron 11 personas cuando pretendían llegar hasta el Palacio de Miraflores para protestar contra el presidente de la República. Y seguimos entonces reponiendo las imágenes de todo lo ocurrido este jueves, ya en horas de la tarde, cuando la situación se puso crítica, muy violenta, en el centro de Caracas. Así pues, mientras vemos las imágenes, reponemos también un poco para ustedes, repasamos las informaciones que se han acontecido en la madrugada de este viaje. A las 3 y 30, el inspector general en jefe de la Fuerza Armada Nacional, el general Lucas Rincón, anunció la renuncia del alto mando militar, puso los cargos a la orden de las nuevas autoridades y confirmó entonces la salida del presidente Chávez. Poco antes de las 4 de la mañana, el hasta ahora jefe de Estado, ya expresidente de la República, salió de Miraflores luego de recibir una ovación de los ministros que lo acompañaban. En un vehículo negro y escoltado por Manuel Rosendo, Chávez llegó a Fuertetuna, donde fue recibido por Monseñor Baltasar Porras, también el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, quien en rueda de prensa apareció uniformado cuando se pronunció la Armada, el almirantazgo de la Armada, él apareció con uniforme. Y bueno, también fue recibido por el ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Camacho Cairuz. El hoy de puesto presidente se presentó uniformado con su tradicional boina roja. Francotiradores custodian la sede de la Comandancia General del Ejército. Y como nos decía hace unos minutos, Aymara Lorenzo, quien se encuentra justamente dentro de Fuertetuna, muy cerca de donde se está realizando la reunión de los oficiales de alto rango con el expresidente Hugo Chávez, ya se dice que se manejan nombres para quienes van a conformar el alto mando militar. El nombre de general Efraín Vázquez Velasco Suena, también el general Ramírez Poveda, el general Alfonso Martínez y el general Jesús Pereira. Son los nombres que manejan allá los periodistas sobre quienes conformarían el alto mando militar por ahora. En esa reunión solamente están los militares, los oficiales de alto rango, junto con el expresidente de la República, formalizando la renuncia del teniente coronel Hugo Chávez. Pero en la parte de abajo de la sede de la Comandancia General, donde está realizándose la reunión, se encuentran ciertas, algunas personalidades, como entre otras que mencionábamos, Monseñor Baltasar Corra. Monseñor Baltasar Corra. En relación con los heridos y los fallecidos, manejan la cifra de 10 muertos y 94 heridos. Les decía también que en Meridiano se maneja la cifra de 19 muertos y 90 heridos. Y en el caso del Nacional, ellos están informando, por lo menos en su página web, sobre 15 personas fallecidas y 90 personas heridas. A esta hora tenemos a Tony Romero desde Maracaibo, en el Zulia, para que nos informe también sobre la situación allá, en la guarnición de Maracaibo. Tony Romero.